Cuando estaba en la barriga de mamá, yo sabía que iba a tener una abuela como papaya y sabía mismo que iba a aprenderme piano. Cuando ibas al colegio ya sabías que querías definitivamente ser pianista? No, para nada. Cuando uno ya es músico, pianista, cuando lo hiciste toda tu vida, es rara la decisión, porque no es una decisión. Música que me ayuda a reflexionar, mejor que nada ni nadie. Que yo no elegí esta vida y que ahora me obligan a seguir las reglas del juego. Las horribles reglas que no quiero aprender. No puedo permitirme revolucionar. Mamá dijo la verdad. En la vida hay que sacrificarse siempre. Música Pero vos no sé, ¿no? No. ¿Cómo? No. No tenés por qué ser como yo, digo. Música 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 Música